¡Combate! ¿Y tú ya te hiciste amiga de tus amiguitas? Ya somos juntas y ahí está Chócala Mira, ¿sabes qué? Mientras juegue bien, yo me hago de re amiga Pero si no juega bien, uff, cuídate Porque te amas a hacer la casita ¿Y qué pensabas que ibas a pasar a la quinta? Mira, en realidad no sabía Pero, uy, no, cuando me enteré En serio, qué emoción tremenda de poder Estar en la quinta y compartir con las personas Con las que jugué en la final, que fue lo mejor Ahora tienes que poner rectitos ¿A cuántos? Son como 8 Eso es lo bueno, que estoy desde el inicio y con ellos Voy a poner mi mano firme ahí para que sean unos excelentes combatientes ¿Te pones nerviosa? ¿Qué te pasa? ¿No te pasa algo extraño? Realmente me gusta gritar Gritar durísimo y ahí ya ¿Cómo gritarías? Uy, Ññita, yo pensé que ibas a gritar más duro Aquí vemos a los chicos de la quinta temporada Que están ensayando, ellos ya están practicando Miren, con el instructor Sí, estamos trabajando con los muchachos para Prepararlos físicamente y vayan a responder Lo que su vida es que tengan que pasar Los estoy enseñando un poquito aquí para que se nos vaya a ser más fácil el día de hoy Mira mis zapatitos, no te pierdas mis zapatitos Uy, están lindos los zapatos, esos zapatos se los dio la producción La producción para quinta temporada este año va a estar buenísima Estoy súper feliz, sobre todo ansioso Los nervios no te tienen que coger Eso es lo que tengo ahorita en mi mente Y vamos a darle con todo ¿Qué se siente estar en la quinta? Emocionadísimos, Karen Yo feliz de estar acá, de haber pasado Mira, es una oportunidad increíble Y voy a seguir dando lo mejor por mi equipo azul Tratar a nueva gente Y tratar de enseñarles y demostrarles Cómo se tiene que trabajar dentro del programa Y cómo tienes que vivir y sudar la camiseta Entonces esa es otra meta más que hay que cumplir Porque la quinta es... ¡Bacán! Amiga, ¿cuántos uniformes tienes? Hay como cuatro cambios de uniformes De verdad, deja verlos, por favor Están lindos Miren estos Me siento súper bien de poder estar en la quinta temporada ecuatoriana Como siempre y todos aquí, full talento ecuatoriano Porque la quinta es más ecuatoriano que nunca La verdad es que la quinta, la quinta Hemos pasado muchas temporadas aquí Pero gracias a Dios seguimos con locuras Seguimos con mucha adrenalina Seguimos sintiendo ese mismo nerviosismo Es la primera vez que yo he visto tantos ecuatorianos De tantas provincias mezclados en una sola temporada Es increíble, así que no se pierdan la quinta de combate ¿De qué te ríes? ¿Por qué se puso el traje, se puso el traje del circuito de la mujer? No, no es mi culpa La ropa nos entregaron hoy, me dieron esto Y yo me quedé con sorpresa Yo vi a los hombres, mira, sí Cuando veo, uy, flaquísimo mi traje No puedo ni creer Y si tú te creas Pusiste un traje de hombre ahí Mira atrás, mira atrás Oye, los chicos de la quinta son muy fuertes Les dan palo a ustedes, hay que decir la verdad A ver, a ver, a ver, cariñita No es que nos dan palo Y aparte que yo no jugué el circuito Pero créeme que no nos van a ganar esos naranjas Porque casi no te gusta ninguna chica de la quinta A ver, que le hayas pelado el ojo No, o sea, todas están, son lindas, son guapas Son mis compañeras, me caen súper bien Pero no, no, todavía está tranquilito No me lo alborotes, tranquilo no va Tiene que notarse que el maduro, la salprieta, el plátano y el queso manaba Valen la pena comerlo porque aquí se dio duro en esta competencia el día de hoy En el inicio de la quinta temporada de Combate